¿Estamos viendo los Bahá' de Gremlin? Los Bahá' de Gremlin son muy reconocidos a nivel mundial Ajá ¿Qué? ¡Dale güey! ¡Ajá! ¿Pescado? ¡No! 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 ¡Dale, Sammy! ¡Dale, Sammy! ¡Dale, Sammy! ¡Dale! Sí, ese rato le dije que íbamos para allá Ya comimos ¡Gira! ¡Aquí, Rá! ¡Famburguesas! Arre, arre Que chingo Algo bien Que rico huele Dale mas 10 cuatro cilindros Me da alergia 10 cuatro cilindros 10 cuatro cilindros 10 cuatro cilindros